Me pasaba cada noche en la barra Y el licor fue mi único amor Pero me salvaste de llegar al fondo Me podiste ayudar a evitar mi final Eres suave como el Tennessee Whiskey Tan dulce como un vino amor Tu calor es un trago de brandy Y tu amor me emborracha cada vez Yo buscaba el amor en los mismos lugares Siempre encontré la botella tan seca No marcaste el amor que serviste Y no hay nada que me eleve como tú Eres suave como el Tennessee Whiskey Tan dulce como un vino amor Tu calor es un trago de brandy Y tu amor me emborracha cada vez Eres suave como el Tennessee Whiskey Y tu amor me emborracha cada vez Y tu amor me emborracha cada vez Y tu amor me emborracha cada vez